Sigue mañana con otros tantos partidos, uno de ellos en el estadio Capriles en Cochabamba y Oriente Petolero que va a jugar en condición de visitante en Sucre. Oriente jugará este miércoles a las 20 horas en la capital del estado ante Universitario de Sucre. Para el choque ante el plantel Docto, el defensor Sebastián Álvarez seguirá ausente por lesión. No siempre el que hace bien las cosas es el que sale vencedor, pero trabajaremos con toda la fuerza que tengamos para poder hacer un buen papel y que el desempeño sea total y colectivo. El conjunto albiverde fuera de Santa Cruz solo pudo sumar dos puntos producto de dos empates. Los dirigidos por Ervin Sánchez intentarán conseguir su primer triunfo de visita en el torneo para mantenerse en zona de clasificación del grupo A. Todos los partidos salimos a ganar, quizás a veces no, pero ahora vamos a salir con la gana de siempre, con la gana que siempre tiene el equipo y vamos a tratar de hacer las cosas.